hola amigos bienvenidos estamos en la matanza de texas vamos a jugar la matanza de texas vamos a jugar la matanza de texas no me gusta mucho pero no me gusta mucho pero bueno aquí las y los carillones con seguridad por el señor de abuelo la matanza de víctimas y sacan a la sangre deje de puta a las víctimas madre madre muerto chaval que barbaridad dios que barbaridad dios que juego mas mas deje 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 ¡Ah, mírala! Vale, ¿y cómo se spana esto ya? Mira, ¿dónde están ahí? ¿Dónde está capaz? ¿Dónde está? 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 ¡Suscríbete! ¡Ven aquí, troco! ¡No corras! ¡No corras, troco! ¡Oh, grandpa! ¡I'm sorry I left you all those ears! ¡No podemos pasar por aquí, troco! ¡Vamos a por ellos! ¡No! ¡Está parado! ¡No, no, no! ¡Eres de los buenos! ¡Eres de los malos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vá, Talá! ¡Vá, Talá! Mátalo ¿Qué haces? Pero si te he metido con la Sigmotosierra, hijo ¡Oh vaya! ¡Oh, shit, shit, shit! Yo no sé cómo se escapa de aquí ni cómo se juega esto, estoy un poco aburrido No sé, no me gusta mucho No sé, no sé, no sé, no sé Mira, mira, la baja es un test, chaval No sé, no sé, no sé, no sé ¡Súper! ¡Dios! ¡Estúpido! ¡Stop! Muy bueno, Le está a punto de meterle ahí ¡Súper! 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 ¡Susper! ¡Súper! 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 No, 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 no.